...pues supone seguir con una tradición de hace muchos años... ...la gente ya está acostumbrada a que esa Semana Cultural de Alcoriza... ...uno de los puntos importantes sea el concurso este de pintura rápida... ...hay mucha gente que ya viene también desde hace muchos años... ...y nosotros pues estamos encantados de poder ofrecer un concurso de una categoría como esta... ...pues bueno, estamos contentos, a pesar del frío hemos tenido 23 participantes... ...así que bueno, que les vaya bien a ellos, que disfruten del día... ...y luego el de infantil, pues bueno, siempre los inicios cuestan un poquito más... ...pero bueno, se han apuntado cinco niños y niñas, así que bueno... ...veremos a ver qué arte tienen, que seguro que pintan muy bien. He dado un par de vueltas y tal... ...y tengo varias fotografías hechas de diferentes puntos a ver el encaje... ...pero más que nada los coges pensando en que sea un sitio donde todos... ...todos los ciudadanos de aquí pues se sientan identificados ¿no?... ...porque a menos que hagas una cosa muy concreta, que sea muy bonita, una ventana... ...pero si pintas una casa se siente identificada la persona que le has pintado la casa... ...pero los demás no, entonces este es un sitio que por aquí pasa todo el pueblo supongo... ...el de la iglesia, si te fijas toda la gente intenta buscar temas de la fuente... ...casi siempre se repiten los temas porque son los más pictóricos... ...y los más generales de todos. Bueno, a mí me gustan mucho los edificios así como más antiguos, con detalles y tal... ...porque me gusta coger como trocitos pequeños, como una composición no muy amplia... ...entonces me gusta que tengan detalles para poder dar un poco más de interés al cuadro... ...y por eso he escogido a la iglesia, porque me ha gustado mucho que tenía muchos detallitos... ...y tal, que es lo que me gusta a mí... ...digo, va, pues la iglesia voy. Pues el concurso está súper bien, hay muchísimos premios... ...que esto pues más gente que se va contenta de aquí ¿no?... también... ...y que es un esfuerzo por parte de la organización también... ...y nada, Alcorista pues es muy bonito... ...nos queda relativamente cerca de casa también, que eso se agradece... ...y pues mira, cada año aquí estamos pintando nuestros cuadros. Hemos tenido diez días repletos de actos... ...todos han sido un éxito porque ha habido pues eso, muchísima participación... ...el pueblo se ha involucrado en todas las propuestas... ...así que no puede ser más positivo el balance, o sea que muy contentos. Muy bien porque se han podido realizar todos los actos, ha habido muchas asociaciones... ...que han participado, ha colaborado mucha gente... ...el índice de participación ha sido muy elevado en todos los actos... ...y hoy pues lo acabamos con este concurso de pintura... ...luego vamos a ver los animales que van a bendecirlos y la Jota por la tarde... ...y bueno, yo creo que hay que hacer el balance positivo... ...y esperar al año que viene que sea por lo menos como está. Bueno, es un concurso, es el primero que hay después del primero del año... ...y es muy interesante de venir, hay muchos premios y bueno... ...se reúnen muchos pintores de toda España. Me dedico a la pintura urbana, paisaje urbano... ...entonces pues siempre intento buscar una panorámica general... ...de lo que es el pueblo y el interior más o menos... ...con algo que lo represente. En este caso pues me ha gustado esta esquina que hace aquí... ...una calle que baja, la otra que sube, la carretera general... ...más el kiosco de la Once, que me ha resultado interesante... ...lo conoce todo el mundo. Bien, me gusta primero porque me encuentro con muchos compañeros... ...que llevamos sin vernos pues ya ves, pues varios meses... ...porque desde que terminó la temporada, luego Navidad y demás... ...y luego aparte que este pueblo me parece brutal... ...es precioso, los cañones, la portada que tiene... ...la gente, todo es, no sé, un ambiente bastante guay... ...no tiene nada que ver, pintar al aire libre que pintar en tu casa... ...en tu espacio, con tus tiempos y tus cosas... ...pero a mí me gusta más esto, o sea, este mundillo así de batalla... ...me encanta. Aparte de que yo suelo hacer temas escultóricos... ...siempre tiendo a ver esculturas y sobre todo femeninas... ...me gustó, o sea, no deja de ser un ángel con sus alas y demás... ...y luego quería hacer como una interpretación con las columnas... ...así como muy estilo romántico, con un clarosculo muy tenebrista... ...y bueno, la estoy estilizando un poco. Y vine el año pasado, la primera vez y... ...bueno, no hubo suerte, no pasa nada, pero me lo pasé bien pintando... ...y he vuelto este año otra vez con unos compañeros. ¿Qué buscamos? Hombre, es un concurso, por supuesto, y unos premios... ...y luego pues el encontrarte con los amigos... ...y estar un rato pintando, que al final es lo que más nos gusta... ...estando un rato a tu bola solo, planteándote el cuadro y... ...y pintar, porque es lo que más hacemos, estamos cinco horas pintando... ...y eso, y luego si hay un premio pues mejor... ...y si no, pues mira, el año pasado no hubo suerte y hoy hemos vuelto... ...es porque estamos a gusto y nos gusta salir a la calle. Pues he cogido tintas, básicamente tinta china mezclada con alcohol... ...y poquito más, ya está, porque es un rincón muy chulo, la verdad... ...está poco visto, es bonito, sin más, claro... ...como un sitio más costumbrista de Alcoriza. Está guay, sobre todo en el entorno rural, porque... ...falta muchos recursos para que la peña que... ...que se quiera meter en este rollo, que quiera un poco... ...nutrirse en esta movida, pues tenga algo que hacer... ...que no hay nada, ¿sabes?... ...entonces está muy bien fomentar esto. Bueno, pues me ha llamado la atención esta perspectiva desde abajo... ...cogiendo los balcones y con unas notas de colores... ...que hoy me ha dado por hacer así. Es el primero del año y bueno... ...me gusta el sitio, porque... ...es una zona muy tranquila y... ...y muy... ...yo soy muy de campo, o sea que... ...me gusta, me gusta venir aquí. Porque me encanta pintar... ...y... ...como era de mi pueblo Alcoriza... ...pues he dicho por qué no... ...por qué no... ...y me ha apuntado a pintar. He escogido la estación de tren... ...porque me parecía de que... ...podía ser muy bonita para pintar... ...pues he querido... ...presentar de que... ...eh... ...de los campos y... ...y la estación de tren ya... ...he utilizado... ...como unos retuladores... ...y... 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 ...como para que sea más... ...más... ...más bonito, de... ...más... ...colores más bonitos... ...en vez de ser... ...eh... ...cimarones, etcétera. ...